¡Suscríbete al canal! Son estas, en primera rama vamos a llevar precisión y llevamos estrategia ofensiva, triunfo, podemos llevar celeridad o tenacidad, me gusta más celeridad ya que Camila es para jugarla muchísimo más agresiva y hacer un poco más de split, hacer 1 vs 1, 2 vs 1, cosas así. Golpe de gracia para quitarles cuando tengan menos vida, acá podemos llevar brujería, podemos llevar esta fácilmente, celeridad y caminata sobre agua para movernos bastante fácil, podemos llevar dominación y llevar impacto súbito y cazador implacable. Esto es para que nos dé, pues, letalidad cuando tiremos nuestra E y pues para movernos más rápido en la jungla cuando matamos gente, ¿no? Yo prefiero usar celeridad y caminata sobre agua, me agrada más, la verdad. También podríamos incluso llevar valor, podríamos llevar coraza ósea y crisálida, podría ser. Esto es como más para línea, ¿no? Para jungla son estas y la otra que les dije. Así que vamos así, vamos con celeridad y caminata sobre agua, llevamos el smite y usamos flash. Así que vamos a ver contra qué nos toca y eso es todo, a ver. Bueno, vamos contra un jacks, nos compramos esto. No me gusta usar las reutilizables porque cuando uno se compra las tres normales, tiene una limpieza de jungla más, digámoslo, eficiente, ¿no? No porque, obviamente uno gasta más oro, porque al volver obviamente no se van a recargar, uno ya las usó y ese oro se pierde, pero, pero qué, pero esto cura más que las pociones normales, ¿no? Vamos a verlo ahorita mismo, poción reutilizable, ¿no? Bueno, estas curan 125, curan 25 menos de vida y son solo dos. Entonces estas nos ayudan a que nuestra primera limpieza sea más, más fácil y tengamos más vida, podamos gankear, hacer unos gankeos más, más fáciles, ¿no? Porque eso es Camil, Camil es un jungla de gankear, no es tanto de limpiar ni eso, entonces. Así que nos llevamos esas pociones y no las reutilizables, pronto algunos digan. ¿Por qué? ¿Por qué esas y no las reutilizables? Pues ahí ya, ya saben por qué, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacernos nuestro red, miramos el mapa, digamos, digamos que llegó el top enemigo rápido, entonces sabemos que empezó por el blue. Nos hacemos el red, el red de nosotros tiene menos vida que el blue, obviamente, y podemos ir a matarlo. Casi siempre hacen esta ruta que es un blue y luego un sapo, entonces podemos ir a cogerlo así con media vida. Cuando nosotros vamos a estar un poquito con más vida, porque vamos a echarnos una jota, ¿no? Así que vamos a ver qué tal sale eso, aunque Bardo troleó con el lich ahí un poco, pero bueno. Vamos a cancelar este básico, listo, nos tomamos una poción y vamos de una... Podríamos también gankear a Calmid, el jean está bastante fácil, pero miren, ya que se empezó por el blue, así que esperábamos que lleguen los de bot. Ahí llegó el ADC, no vemos al support, y el ADC se perdió, o sea, va a estar acá, probablemente, ok, no está. De pronto se hizo la ruta segura, perdimos mucho tiempo acá. De pronto se hizo la ruta segura, que es un... que es un blue y luego se va para el red. Vamos a gankear este sujeto de una. No vamos a usar nuestra red todavía. Ok, ya no tiene flash. Podemos flasharnos a matarlo, incluso. Ahorita volvemos, vamos a gankear por este lado y usamos nuestra red flashando. Podemos hacernos el zap, aunque probablemente ya se lo hizo este mal. Pero está como... Ok, esto está saliendo bastante, bastante bien. Doble kill para mí, excelente. No vi si... Sí, el Jax hizo su ruta segura, que fue lo que les comenté, ¿no? Vamos a ir por ese jean. Nos vamos a... Ah, gastamos nuestro flash. Tenemos nuestra W, ahorita podemos tirar nuestro combo así. O de... Lo tenemos que matar. Listo nuestra kill. Vamos a hacernos nuestro... Nuestro cangrejito. Ya tenemos una tiama. Podemos comprarnos la tiama para... Empezar a limpiar bastante fácil. No sé por qué tengo los FPS tan bajos, ¿eh? What the fuck. Pero bueno, no importa. Aunque... El support no está, creo que... Ah, no, sí, sí está. Soy un poco ciego, la verdad. Vamos a limpiar todo esto. Ya prácticamente somos nivel 5. Ahorita cuando limpiemos todo esto, nivel 5, casi 6. Y ya con la tiama ya... Limpiamos súper fácil. Vamos a proceder a limpiar esto. Rápidamente. Siempre cancelen los básicos. La mayoría de básicos que cancelen, entre más cancelen, mejor. Uy. Digamos, acá le pego un básico. Luego uso la Q. Pego un básico. Teama. Otro básico y otra Q. Y ahí estoy cancelando los básicos. Y esto ayuda bastante a limpiar rápido, ¿no? Creo que voy a ir por él. Uy, lo mató. Uy, el Jax, el Jax. Podemos ir a matarlo, ¿eh? Lo ralentizo. O no cancelé ese básico. Lo tenemos bajo de vida, ¿no? Ahorita lo que podemos hacer es jugar súper agresivos o nos vieron. Limpiamos este ward y continuamos a invadir jungla, ¿no? Por acá no está el Jax. Vamos a robarlo. Ok. Va a quedar, Jax. Adiós. Nos vamos. Le robamos sus golems. Y nos vamos tranquilamente. Al menos con robarle el gordito ya tenemos. Es el que más da oro y experiencia. Este tipo se quedó limpiando. Va a vaquear. Podemos ir a robarle picuchillos si no se los ha hecho. Vamos rápidamente. Uy, ese tipo está nada, men. A ver, a ver. Ojalá estén los picuchillos. No, no están lastimosamente. Vamos a ir a los nuestros, ¿no? Pasamos por acá así rápido. Ya casi sale el blue. Pero si no, no fue la ruta que hizo el Jax, ¿no? Fue muy segura, la verdad. Limpiamos. Vamos a hacernos nuestros golems. Y cuando hagamos el red, ya somos nivel 6, ¿eh? Que podemos ir a buscar al Jax por ahí. En su red o algo así. Oh, esa doble voz estuvo una mierda. Limpiamos esto. Listo, nos vamos. Vamos a nuestro red rápidamente. Lo vamos a smitear y vamos a campear el red del enemigo. Ok, no. No se pudo. O bueno, falló. Bueno. No pasa nada. Vamos por el red de él, ¿no? Así que ya tenemos empujada la línea de... Uy, casi se la hace. Ya tenemos empujada la línea de medio. El tipo va a vaquear. Así que podemos estar por acá rápidamente. Vamos a robarlo. Vamos a proceder a robarlo de una. Lo metemos en el arbusto. Como para que, por si llega por acá, de pronto diga, ya me lo robaron. Y se vaya. Porque ahí no tiene visión del red del enemigo. Lo vamos a smitear por si llega al Jax. Ahí vemos al Jax. Es nivel 5. Creo que lo podemos campear fácilmente por aquí. Ok, que se va. Robamos. Oh, nos quitó el escurritizo. Va a ir a su red. Está robado. Nos lo vamos a encontrar probablemente por acá. Oh, en sus golems ya. Vamos a mirar los golems, eh. El tipo no tiene smite. Es lo que sabemos por ahora. Robamos. Si ven, jugamos súper, súper agresivos. Más que el Jax no tiene como... Como defenderse muy fácil, ¿no? Podríamos incluso adiviar al osito. ¿Listo? Sacamos torre. Easy peasy. Sacamos la torre rápidamente. Ya tenemos otra kill. Ok, el oso va a 0.5. No creo que nos haya dado mucho oro. No vi. Le dejamos la torre a la Poppy. Bueno, la llevamos nosotros por el daño. Ya que está excelente. Y hemos dejado al Jax bastante fuera, ¿no? Como pueden ver, el tipo es nivel 5. Nosotros ya somos 7. Ha hecho 0 gang. Nosotros vamos 4 efectivos. Incluso él se ha muerto. Nosotros tenemos, se podría decir, que es por el momento toda la ventaja. El problema es que un Jax en late nos podría. Podría hacer algo interesante contra nosotros, pero... Es hasta un poco un buen late, ¿no? Si nosotros jugamos bien, podemos esquivarle su stun. Y si le esquivamos nuestro stun, ganamos el 1 vs. 1. Hacemos esto. Todavía no está nuestro red. Vamos a hacer unos lobos. Los lobitos. Así rápidamente. Hacemos esto. Vamos quiteando la jungla. Para llegar más rápido acá, obviamente. Nos maxeamos luego la E. Primero la Q. Para tener más daño real. Podríamos ahorita hacernos un brillo. O el objeto de jungla. Para limpiar más fácil. Tener un robo de vida contra los monstruos. Que es lo que yo creo que vamos a hacer en esta partida. Si ya crees que estás muy, muy fit. Digamos que te puedas hacer, yo qué sé, la trinidad en este momento. Que veas que estás así de fit. Pues cómpratela. Ya con eso carrea la partida super. Y si nos hacemos el rojo para hacer tradeos. Compramos las botitas, ¿eh? Y una poción no nos alcanza para el guard. Vamos. Podríamos asegurar un dragón ahorita mismo. Tenemos doble smite. Como pueden ver. Entre un smite y otro. Hay 15 segundos de cooldown. El Jax está por ahí. La Fofi lo vio. El Jax va muy mal. Como lo vemos por ahí. Que va a perder su tiempo ahí con los picuchillos. Probablemente igual que ahorita. Va a intentar robarlo. Entonces vamos a proceder a hacernos el dragón rápidamente. Acuérdense. Cancelamos los mayores básicos. Eso está arriesgado. Porque no tenemos un pinguar, ¿no? No tenemos como un pinguar para... Para decir... No, es que... Adiós. Nos vamos. No teníamos un pinguar para saber si tenían visión, ¿no? El enemigo. Como ven ya tenemos un poquito de robo de vida. Tampoco es mucho, pero... Pues ahí nos ayuda a limpiar un poco mejor, ¿no? Así que... Seguimos limpiando. Podríamos ahorita mismo hacer un... 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 Un gankeo acá. Fácilmente. Tenemos muchísima movilidad. Listo. La matamos. Podríamos volver a daiviar. Esperemos que pusheen. Ok. Uy. Oh, preciso nos encontramos a ese tipo ahí. Lástima. Bueno, ya no pasa nada. Nos morimos. Estuvo bastante mal. Podríamos hacernos unas mercurial. Aunque la mayoría de su daño es AD. Vamos a optar por unas... Por unas Tavis, ¿no? Ok. Ahorita no nos alcanza el oro. Bueno, se murió ese tipo. No nos dio asís, lastimosamente. Creo que Miss Fortune pudo haber matado a la... A la tipa, ¿no? El flash que tiró fue un poco malo. Podría decir. Vamos a bajarle al oro un poco. Esperemos 10 de oro ya que nos falta para las Tavis. Ah, mentiras. Compramos la armadura de tela y... Vamos a nuestro red, ¿no? Lástima que nos morimos ahí. Estuvo bastante mal. Le dimos una racha bastante ricolina al... Al Jhin. Le dimos 750 de oro. Pero bueno. Igual el Jhin, no sé. No me gusta la build que tiene el Jhin en este momento, ¿no? Está medio rara. Hacemos nuestro red. Hacemos nuestros picuchillos. Ahí vemos al Thresh rotando hacia mí. Vamos a hacer un countergank. Vamos a hacer un countergank. Vamos a hacer un countergank. Creo que voy a caer por él. ¿Listo? Ahí el countergank para que no le pase nada a nuestro brand. Tenemos nuestro pinguar. Está el heraldo. Si lo ponemos, si no hay ningún guard, nos lo hacemos de una. Vamos a ponerlo. Tenemos también nuestro cangrejo. Por si llegan, podemos escapar. ¿Listo? Empezamos a hacer. Acá les voy a explicar un truco con el heraldo. Que he visto que mucha gente no lo sabe. Y es, digamos, cuando el tipo heraldo hace una animación, uno se aleja. Porque esa animación llega a quitar 200 de vida. Ahorita les muestro. Si no la esquivamos, van a ver como el heraldo nos castiga. Miren. Ahí nos quitó bastante, ¿no? Comparado con la que esquivamos ahorita, nos quita bastante. Por ejemplo, acá llegamos y le pegamos en el ojo. Y ahí probablemente haga su animación. Ok, no la hizo. Me hizo quedar mal el heraldo. Pero bueno. Como pueden ver. Siempre que haga como esa animación que va a pegar. Súper fuerte. Se salgan del rango de él. Porque quita bastante. Puede llegar a quitar bastante. Y más si uno se lo está soleando a niveles bajos. Ahorita es porque estoy fediado. Que casi no me quito. Pero a niveles bajos quitan demasiado. Vamos por el cangrejo. Esa es la otra cosa que tenemos que hacer en la jungla. Estar muy pendientes de los cangrejos. Porque últimamente, bueno. Desde que salió el parche de los cangrejos. Que da más experiencia. Recuperan mana y vida. Son muy importantes para la limpieza de la jungla en general. Si no nos hacemos los cangrejos. Prácticamente no estamos haciendo nada. Necesito un ward. No, se lo robó. Está bastante bien. Se lo robó la Miss Fortune. Vamos a hacernos esto. Y se murió de paso el Jax. Están flameando al Jax probablemente. Pobrecillo. Listo. Vamos a robar Red. Que ya casi está que sale. Vamos a robarnos esto también. Ya empezamos a robar la jungla del enemigo. Más que hacernos la nuestra. Porque tenemos una ventaja bastante grande. Entonces no veo tan necesario hacer nuestra jungla por el momento. Al menos cuando vaquemos. Cuando estamos por acá podemos estar robando la jungla. Vamos a ir a hacer un backdoor. Un backdoor de inhibidor. Porque están todos distraídos por allá. Tenemos brillo. Esto lo tumbamos. Vamos a empezar. Tiramos nuestra Q. No estamos quitando tanto como yo creí. La verdad. Ya lo llevamos hasta ahora hasta la mitad. No estamos quitando tanto. Aunque si lo tumbamos. Pero nos demoramos más de lo que pensé. Bueno igual seguimos. Podemos seguir. El enemigo está por allá. Vamos a seguir. Tresge está yendo allá. No sé por qué. Vamos a caerle. Vamos a voltearlo. Nos vamos. Por ahí viene nuestro amiguito Jax. Creo que me morí. No, no me muero. Nos vamos. Nos vamos por la jungla. Si nos vamos por acá es más fácil que nos alcance. Por los minions. Es como escapar por línea contra un Yasuo. Es mala idea. Acá nos curamos. Ganamos. Listo. Eso sería todo. Así tenemos que jugarla. Jijino Team dijo el Jhin enemigo. Tenemos que dejar al jungla enemigo fuera. Sea el que sea. Lastimosamente no pude hacer la jugada que les quería mostrar. Que es a nivel 2. Cuando empezamos por ese lado de la jungla. Tenemos doble Lich en el Red. Eso hace que lo hagamos más rápido. Y podemos ir a invadir rápido. Pero no sucedió. El Jax se hizo Blue y se fue directamente al Red. No hizo su sapo. Entonces. Ahí me troleó un poquito el Jax la jugada. Está bastante bien. Igual logramos. Counterearle bastante bien la jungla. ¿No? Es que. Eso es todo. Gracias por ver. Díganme que campeón quieren ver. Próximamente. En la top. O donde quieran. Ya. Da igual. Y gracias por ver este video. Suscríbanse. Todas esas cosas del demonio. Gracias por ver.